Hubo una especie de demora en la que por varios días no se respondió a la pregunta de ¿serán invitadas las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la novena cumbre de las Américas? Afortunadamente, el presidente Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken concluyeron en que no serán invitadas. Pese a la amenaza del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amló de no presentarse a la reunión, pero en este caso mandaría a su canciller. Eso quiere decir que Estados Unidos va a insistir en la política de que se respeten los derechos humanos, al menos en América Latina, algo que se había perdido durante las administraciones de Barack Obama. No es raro que un país con intereses globales tenga divididas las políticas y procure en un país lo que no persigue en otros. Eso está muy claro en Arabia Saudita y en América Latina. Las naciones latinoamericanas y la Unión Europea están obligadas a cierto comportamiento dado sus orígenes y sus valores occidentales. Lo mismo se espera de Estados Unidos.